de la noche del domingo y la madrugada del lunes. La región caribe espera para esta noche un aumento ligero en la nubosidad, a excepción de Cartagena, donde el pronóstico indica que el cielo estará despejado. No se descartan lluvias en Córdoba. Más encapotado también estará el clima en San Andrés y Providencia, con temperaturas de 23 y 26 grados. En el litoral pacífico, la noche se estiman lluvias en el norte de Chocó. En Cauca, norte de Nariño y Valle son posibles lloviznas y o lluvias ligeras. En la región andina continuarán los cielos nublados y antes del amanecer se esperan aguaceros no muy fuertes en Antioquia, Tolima, Huila, Santander, Quindío y Boyacá. Los llanos orientales tendrán tiempo seco con alguna presencia de nubes y temperaturas entre los 23 y los 25 grados. La Amazonía espera lluvias intensas en el oriente de Amazonas y trapecio amazónico. El pronóstico trae lluvias esporádicas en el occidente de la región. En la capital de Colombia se prevé un cielo cubierto con la misma nubosidad que trae de la tarde y con lloviznas cortas en el oriente. El amanecer será antes de las 6 de la mañana. Veamos las alertas del IDEAM. Alerta naranja sobre ríos en el centro y norte del Chocó, occidente de Antioquia, Cauca y Valle del Cauca. Por probabilidad alta de incendios en la cobertura vegetal en varios municipios de las regiones Caribe, Andina, Amazonía y Orinoquía. Naranja por probabilidad moderada de deslizamientos de tierra detonados por lluvias localizados en algunos municipios de las regiones Andina y Pacífica. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co Te invitamos a consultar la aplicación Mi Pronóstico del IDEAM. Ahora con información sobre deforestación, rayos, pronósticos y alertas a nivel municipal. Disponible gratis para iOS y Android.